Si sos hincha de Racing, este video te va a traer malos recuerdos, porque hoy vamos a repasar la campaña del equipazo que tenía Facundo Saba en 2016 y no pudo hacer pie ni en el torneo local ni en la Copa Libertadores. ¿Cómo es posible no ser campeón de nada teniendo a Diego Milito, Lisandro López, Oscar Romero y Rodrigo de Polo en el plantel? De eso vamos a hablar hoy en este video. En el año 2015 Racing quedó cuarto en el torneo de 30 equipos, el flamante torneo de 30 equipos por los 10 ascensos que hubo de la B Nacional y esto lo clasificó a una liguilla pre Libertadores que lo llevó a la final contra Independiente, la cual ganó en uno global de 3 a 2, pero esto fue con el técnico Diego Coca que dejó su cargo y asumió en ese puesto el técnico de Racing, Facundo Saba, que jugó en la academia por supuesto, que fue goleador del equipo, que fue goleador también en gimnasia y esgrima a la plata. Fue campeón de la Copa Suruga Bank con Arsenal y también jugó en Boca, una carrera intachable para Facundo Saba como futbolista que llegó al fútbol de España y hasta incluso defendió los colores del Fulham en la Premier League. Pero a Saba se le dio un equipazo y un gran plantel para afrontar el año 2016 con el compromiso de pelear por la Copa Libertadores y además intentar pelear el torneo de transición 2016, dos años antes Racing había ganado el torneo de transición 2014 y para esto Saba tenía un plantelazo. Pero ¿cuál era el currículum de Saba? Hasta el momento había dirigido a San Martín de San Juan, a Unión de Santa Fe, a O'Higgins de Chile y también a Quilmes. Por ahora no había tenido ninguna experiencia importante en un club grande del fútbol argentino y Racing era un club que quizás le quedaba un poco grande. Las cosas empezaron bien para Saba en Racing porque bueno, pese a perder con estudiantes 4-2 en el torneo de verano, le ganaba a Boca por el mismo resultado 4-2 y se imponía a Independiente por 3-1 con goles de Noir, Lautaro Martínez que marcaba por primera vez en su carrera, después lo haría más tarde de forma oficial y Roger Martínez. Lo que sorprende de este plantel de Racing del año 2016 es la cantidad de cracks y de figuras que hay en el ataque y también de muchos futbolistas que venían de ser campeones en el año 2014. En el año 2016 Racing combinaba un plantel que tenía una base campeona y dos mercados muy buenos como fueron los de 2015 y 2016. El 29 de abril de 2016 cuando Racing estaba por terminar este semestre la cuenta oficial publicaba esta foto y sorprendía a todos años más tarde cuando todos veíamos este plantel y decíamos como Racing no ganó nada con estos cracks. El equipo contaba con muchos campeones del año 2014 como Sebastián Saja y Diego Milito, los referentes, Nicolás Sánchez, Leandro Grimm y Luciano Lolo, Gastón Díaz, Germán Boboril, Luciano Agüed, Ezequiel Videla, el huevo Acuña, Pancho Cerro y Gustavo Bou, la mayoría futbolistas importantes. La conquista por el título no eran solamente jugadores que firmaron su nombre por haber participado como suplentes o por haber entrado a uno o dos partidos sino que la mayoría habían sido protagonistas de esa conquista de Racing después de 13 años sin ser campeón. El año anterior a la llegada de Saba en el año 2015 cuando Racing ya era campeón y buscaba por luchar por la Copa Libertadores llegaron Oscar Romero desde Cerro Porteño, Oscar Romero que llegaba por fin al fútbol argentino, Washington Camacho desde Defensa y Justicia, Tito Noir, el ex Boca que se sumaba desde Banfield y Discuteca Núñez desde Peñarol. A fines de 2015 ocurría el debut de Lautaro Martínez y se sumaba al plantel profesional en la temporada en la que llegaba Saba justamente marcando como dijimos recién el primer gol frente a Independiente en el Clásico de Verano. La llegada más importante de todas maneras después del título de 2014 es la de Lisandro López que volvió al fútbol argentino y volvió a vestir los colores de Racing después de su paso por Europa y también un último paso en 2015 por el Inter de Porto Alegre. En ese mercado también se sumó Facundo Bismarra, el número 5 que la había roto en Huracán en 2014 y 2015. Roger Martínez que volvió al préstamo del Dosivi, Diego Boca no lo había tenido en cuenta y luego volvió a Racing porque Saba le dijo que lo iba a considerar. Llegaron a préstamo del Cavalá por ejemplo Facundo Pereira y Rodrigo de Pol llegó a Racing especialmente para jugar la Copa Libertadores. Rodrigo de Pol en ese momento estaba en el Valencia de España y se había ido de Racing en el año 2014 justo antes de que el equipo fuera campeón. La clasificación de Racing en la Libertadores lo llevó al repechaje donde se enfrentó con el Puebla de México. En la ida empezó perdiendo a los 3 minutos con un golazo del Chavo Alustiza, un gol que tiene cierta complicidad también de Saja y de la defensa. A los 13 minutos lo empató Gustavo Bou con un buen gol para arrancar la cuenta de Racing en la Copa Libertadores. Luego a los 53 minutos el Chavo Alustiza marcaría su doblete desde el punto de penal y lo empataría a los 73. Tito Noir, un goleador inesperado para Racing en la noche de México y después en el partido de vuelta Racing ganó 1 a 0 con un gol de Gustavo Bou a los 74 minutos y se clasificó a la fase de grupos donde lo esperaba, por ejemplo, Boca. Antes de clasificar a la fase de grupos en el medio de los dos partidos de la serie con el Puebla, Racing perdía en Tucumán frente a Atlético y esto lo complicaba de cara al torneo porque después no volvería a ganar hasta la fecha 5. Recordemos entonces, gana la serie de Copa Libertadores, pierde con Atlético de Tucumán y después pasa 3 partidos más hasta encontrarse con la victoria en el torneo local. Estos tres partidos antes de la primera victoria en el torneo fueron un empate 2 a 2 frente a San Martín de San Juan, el cual se lo empataron dos veces, la segunda en el minuto 87. Una durísima derrota en Rosario frente a Newells por 5 a 0, una goleada terrible para el Racing de Saba que recién arrancaba en el semestre. Y por último el recordadísimo clásico que igualó con Independiente 1 a 1 por el último gol que lo marcó Lisandro López sobre el final del partido de chilena. Este increíble golazo que los invito a ver. La juega de Paul, viene, buscará el centro, la jugó al medio, le quedó a Romero, Romero que insiste, juega, levantó el centro, ahí, cabezazo, entró, gol, en licha, gol. Recién a fines de febrero llegarían los primeros buenos resultados para Racing porque de local en la Copa Libertadores golearía a Deportivo Cali por 4 a 1 en su debut de la Copa Libertadores con tantos de Lisandro López, Roger Martínez, Rodrigo de Paul y el huevo a Cunha. Días más tarde vencería en el torneo local a Boca Juniors como local con un gol de Roger Martínez a los 9 minutos de juego. Racing viene, pillut, levantó el centro para Milito, pasó de largo, ahí el remate cruzado, el arquero, ¡nooo! En la Copa Libertadores Racing visitaría a la bombonera luego de la victoria frente a Boca por el torneo local y empataría sin goles con el Genese después de eso y ganaría 3 victorias a Lilo en el torneo local siendo ellas una goleada 6 a 3 en Santa Fe ante Unión, un equipo que se lo empató 3 veces estando 3 a 3 a los 57 minutos y después Racing lo pudo liquidar. En ese partido marcaron Milito por duplicado, Noir, Gastón Díaz, Roger Martínez y Lisandro. Les comparto los goles de Racing en esa noche. Milito la deja para Noir, está Noir, ¡goooool! Llega Bismarra, abierto Gastón Díaz, lo busca otra vez, atención a Noir, está solo Díaz, está, ¡goooool! Esto viene en centro, ¡goooool! Le queda el gol, ¡está, goooool! Milito, Roger y el gol, ¡palo! Llega Milito, ¡goooool! Llega Roger, a ver Roger, Roger al arco, ¡ooool! Así va Depol, ¿será de Milito? Va para Diego Milito, ahí está, ahí está el arquero, ¡palo! Luego como local venció a Lanús por 2 a 1 con tantos de Oscar Romero y Diego Milito. Y luego volvería Santa Fe y volvería a ganar por 6 a 3 esta vez frente a Atlético Rafaela, un partido en el cual Racing empezó perdiendo muy temprano y después lo terminó dando vuelta también muy temprano porque a los 12 minutos ya estaba 2 a 1 y, bueno, hay algunas circunstancias curiosas de ese partido como el golazo del huevo a Cuña de tiro libre. Remate fuerte, la coloca Cuña, atención, aquí está Cuña, ¡goooool! Por ahí pasó, ¿eh? ¡goooool! Y un golazo también de Nico Sánchez que aparentemente quiso tirar un centro y se encontró con la pelota, fue más buena con él. ...el pase adentro, lo proponía desde la derecha a Peixota y anticipo, atención, segundo, ¡paloool! ¡goooool! Luego Racing volvería a perder puntos porque en la fecha 9 empataría 3 a 3 con Tigre, un encuentro que lo empata sobre la hora y en el cual Luli Agüed marca este golazo. ...pantina, descarga con Agüed, se viene Racing, a ti Agüed al arco... ¡goooool! 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 De Racing Agüed, ¡goooool! Ese gol significó el 2 a 2 para Racing y sobre el final lo empató Gustavo Bou. ...Romero juega por abajo para que aguante, Miguelito giró, está el empate y está. ...¡goooool! ¡goooool! ¡goooool! Empiezan las dudas en el equipo de Saba, empiezan a cuestionarse ciertas cosas porque el equipo no hacía pie en el torneo local y en la Copa Libertadores dejaba algunas dudas, había empatado en Colombia frente a Deportivo Cali y es entonces cuando en la semana Racing golea, vapulea a Deportivo Cali por 4 a 2. ¿Por qué digo golea? Porque 4 a 2 no es goleada, pero Racing a los 45 minutos, al entretiempo se fue goleando 3 a 0. Marcaron Grimi a los 6 minutos... ...nunca resulta sencilla porque la Copa Libertadores, pero... ...es bastante positivo... ...Lisandro López a los 26... ...puja... ...sí, hay un empujón, sí... ...Lisandro López... ...y Oscar Romero a los 37... ...el centro... ...Oscar Romero, de cabeza, pica al suelo... En el complemento, los colombianos descuentan con un gol de Roa y luego a los 80 minutos Racing pone el 4 a 1 de la mano de Roger Martínez. El resultado terminaría siendo 4 a 2 por un descuento sobre la hora de Deportivo Cali, pero Racing volvería a la victoria y eso era lo más importante para el equipo de Saba. Ese partido significaría el comienzo de una racha de 4 semanas jugando partidos cada 3 días, es decir, jugando por Copa Libertadores y por torneo local al mismo tiempo, lo que generaba una gran carga de partidos y a Racing esto lo complicaría mucho de cara al final del semestre y de cara a las posiciones en el torneo local, así como de la Copa Libertadores. Arrancó con una derrota por 2 a 1 frente a Aldo Sibi en Mar del Plata. Racing empezó ganando con un gol de Roger Martínez a los 9 minutos y Aldo Sibi se lo dio vuelta, pero cuando estaban empatados, erró un penal. En la Copa Libertadores, como local, perdió frente a Boca con un gol de Nicolás Lodeiro. Luego empató 2 a 2 con Argentinos Juniors, con goles de Facundo Pereira y Tito Noir. En ese partido Racing ganaba, se lo dieron vuelta y lo volvió a empatar a los 79 minutos. Luego Racing dejaría sin dudas el pase a los octavos de final en la Copa Libertadores, empatando 1 a 1 en Bolivia frente a Bolívar con un gol de Roger Martínez para empatar el partido. Luego Racing empataría sin goles frente a Independiente en una fecha de los Clásicos lamentable para el fútbol argentino. Llegaría el duelo más importante de Racing hasta ese momento en el semestre, jugar frente al Atlético Mineiro por los octavos de final de la Copa Libertadores. En el Mineiro jugaba, por ejemplo, Lucas Prato y en el partido de ida en el cilindro Racing igualaría sin goles frente al equipo galo. En el medio de esos dos partidos, volvería a la victoria luego de cuatro encuentros frente a Huracán en Parque Patricios. Racing ganaría con un gol de Roger Martínez, que se fue expulsado al igual que Jonathan Cabral y la Academia terminó ganando con nueve hombres. Luego Racing sufriría la eliminación en Copa Libertadores. A los 15 minutos empezaría perdiendo frente al Atlético Mineiro. Digo Mineiro, acá llegará el gol. En centros de Prato, Carlos desde el piso. En Minas Gerais, Racing empataría el encuentro a los 21 minutos de la mano de Lisandro López desde el punto penal. Penal, que Lisandro López, cambio por gol. Y el 1 a 1 que le daba la clasificación a Racing. A los 71 minutos, el mencionado anteriormente, Lucas Prato, ponía el 2 a 1 y eliminaba a Racing de la Copa Libertadores 2016. Quedaba poco el partido. Llega el envío frontal y Prato, que mete la cabeza. Tal vez el único error que pudo haber tenido hoy Ibáñez en el arco de Racing. Y Racing con un panorama desolador. Terminaba el semestre empatando, por ejemplo, sin goles ante Estudiantes. Lo que le generaba bajar del top 5 de su zona en el torneo de transición. Recordemos que en ese momento clasificaba a la final el primero de cada zona. Por eso jugaron el Anunzi y San Lorenzo. Racing bajaba de la quinta posición y terminaba entre sexto y séptimo. Posición que finalmente terminó en la zona del torneo de transición 2016. Tras perder frente a Defensa y Justicia en un partido que terminó 2 a 1. En el cual marcó este golazo Gustavo Bou. El centro, el pelotazo de Vidal. Bueno, para Bou tiene el descuento. Bou por arriba. ¡Gol! Y por último, el último encuentro de local fue frente a Temperley. En el último partido de la carrera de Diego Milito. El cual marcó un gol en la victoria frente a Temperley por 2 a 0. No, pero vale ya. Mirá, mirá. Todos los jugadores, los papelitos. Tremendo. Tremendo, señores. Conmovedor. Escuchen ustedes. ¡Gol! 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 Y fue la falla de Racing. Muchos de los comentarios que aparecen cuando uno ve una foto, la foto del plantel que vimos recién publicada en algún lado es, bueno, este equipo tenía muy buenos delanteros, tenía buenas opciones en la mitad de la cancha como Oscar Romero, como puede ser también Rodrigo Depol, Ezequiel Videla, Bismara. Pero en la defensa no estaba bien porque no tenía grandes futbolistas. Sin embargo, yo esto lo tomo con pinzas porque había futbolistas que estaban en su mejor momento, futbolistas que venían de ser campeones con Racing, como por ejemplo Pichud, Nico Sánchez, Grimi. Este, tenía muchísimas opciones Racing en la defensa. Bueno, Gastón Díaz tenía una buena defensa, pero lo que no tenía era un buen sistema defensivo y no defendía bien, digamos, los nombres estaban, faltaba aceitar la defensa del equipo. Y esto se tradujo, por ejemplo, lo podemos ver en las vallas invictas. Racing tuvo en 26 partidos de ese semestre 8 vallas invictas. Pero si uno analiza esas 8 vallas invictas, son 4 partidos que ganó, o sea, que ganó con una valla invicta, y 4 partidos que terminaron 0 a 0. Es decir, una valla invicta que también lo perjudicó porque no había marcado tampoco goles. Racing no tuvo números tan malos si uno ve el panorama general porque ganó 9 partidos, empató 11 y perdió 6. Digo, no perdió muchísimos partidos, pero, bueno, los empates son bastantes y lo que ocurrió es que la doble competencia y esas 4 semanas sin poder tener un descanso, lo complicaron al equipo y esto hizo que, de los últimos 11 encuentros del semestre, ganara 2. Si tomamos los 11 partidos que jugó en esas 4 semanas de, sin parar, 3 partidos por semana, un partido cada 3 días, si tomamos esos 11 encuentros, son solo 3 victorias. 3 victorias nada más para Racing en ese mes de, entre el mes de abril y principios de mayo, este, en ese tramo ganó apenas 3 partidos en 11 encuentros. Una cuestión bastante preocupante para un equipo que fue desperdiciado por un técnico que no tenía demasiados pergaminos, después fue sucedido también por Ricardo Zielinski, al que no le fue demasiado bien, así que un mal año para Racing en 2016, después terminaría perdiendo la Copa Bicentenario frente al campeón del torneo de transición 2016 Lanús, pero fue un desperdicio porque aparte, por ejemplo, Rodrigo de Pol fue poco utilizado en la Copa Libertadores, a la cual fue a disputar y él luego hizo un descargo y opinó sobre el tema diciendo, me habían llevado para jugar a Libertadores y no me pusieron nunca, algo que le dio bastante bronca a Rodrigo de Pol, que marcó un único gol que fue en la Copa Libertadores, en el debut del equipo en la fase de grupos, y voy a repasar la lista de goleadores de Racing en ese semestre, marcaron 7 goles Roger Martínez y Lisandro López, 6 marcó Gustavo Bou, 5 se anotó Oscar Romero, Tito Noil y Diego Milito se acumulan con 4 tantos, Acuña y Pereira en 2 ocasiones, y los que marcaron por una vez, solamente Rodrigo de Pol, Gastón Díaz, Nicolás Sánchez, Leandro Grimi y Luciano Abued, los máximos asistidores de Racing en este torneo, en esta Copa Libertadores, en este semestre, fueron Oscar Romero con 4 asistencias, Milito con la misma cantidad, López y Noir con 3. Hasta acá amigos, la historia del equipazo de Racing que no ganó nada en 2016, si les gustó dejen acá abajo su like, pueden dejar en los comentarios ejemplos de otros equipazos que no ganaron nada, que no llegaron a buen puerto, así hacemos otros videos, y si les gustó este contenido pueden suscribirse y darle a la campanita para apoyar este canal, a la vez que pueden hacerse miembros para hacerlo de forma monetaria. Nos vemos en un próximo video, hasta luego y que vaya bien.